¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los compañeros del clan Bien, tenemos 10% Tenemos 10% En descuento Platino, para subir Titán Tenemos 10% Sí señora, paso y volvemos Este no lo quiero dejar pasar Bien, continuamos Primero recojamos Recojamos eso Primero 400 ¿Y eso qué es? ¿Qué tenemos por aquí? Algo bueno Vamos a recoger No hemos estado jugando mucho Por eso No hemos conseguido Todos estos elementos Ah, y un Reviver Nos vamos a perder A ese Reviver Pero tranquilo muchachos Tranquilo muchachos Que tarde o temprano Llegará la justicia A este canal ¿Qué más tenemos aquí nuevo? Vamos Listo Vamos a la misión Que pertenece Al Al día de hoy 14 La misión Hoy es 14 ¿No? Sí, 14 14 de febrero Wow Hoy toca de ponerse románticos Bien Hoy es el día Del amor y la amistad Bueno, bueno, bueno Feliz 14 de febrero Así a todos ustedes Hoy toca hacer una llamada Bien, bien, bien 14 14 14 14 Bien Hoy toca llamar a la muchacha Bien No lo sabía Necesitamos Los bloques De memoria De otras corporaciones Destruir robots De Spade Edge Y me dirán ¿Cuáles son los robots De Spade Edge Que hay que destruir? Bueno, ya se los voy a Ya se los voy a decir Pausa y volvemos Bueno, los robots Que nos toca destruir Son Los Titanes El Aomin Y el Muromex Perfecto Porque Muromex Lo que más hay por ahí El Cossack El Rogatka El Griffin El Vityats Natashas Natashitas Voy por ti Goldas El Hover Los Dragones El Ao Queen El Ao Wang El Ao Jun Raiven El Hawk El Hawk Y el Oroche Que el Oroche Si hay muchísimos Bueno, vamos a Vamos a revisar Nuestro hangar Que tenga todos Antisigilo Todos tendrán Antisigilo Excepto este Vamos a corroborar Pero poco a poco Quedó medio Soletín El Loki Por el tema Del antisigilo Bueno, ahí tenemos A estos robots Y al Titan Que tenemos que sacar Lo más rápido posible Porque ese es el El Cazador de Orochis Por Por default Que tenemos Bueno Nos vamos a batallas Vamos a ir A batallas Señore Señore Señorini Vamos a ponernos Vamos a ponernos Intensos hoy Blin 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 Algo Me equivoqué Ahí Bueno, me equivoqué Por ahí Puse dos Y Todos contra todos Vamos a ir A ver si nos encontramos Esos pillolines Esos pillos Por aquí Ojalá que nos encontremos Con Los que están bajando De liga Los campeones Para tener una buena pelea Bueno Nos sacamos Nuestro Nuestro muchachón Aéreo Nuestro Cazador de Orochis Por defaula A ver Ay dios mío A ese vamos a ver No A ese no quería Pero ya que está aquí Lo matamos Al otro A ese A ese sí A ese sí Hill Perfecto Hill Bajamos Porque este nos Este nos va a agredir Esta ratilla Bueno Nos acaba de matar No importa Cuando salimos de anoche Esos no son los que queremos No son los que buscamos Pero sí creo que matamos un dragón Creo Me parece Hay un Orochi Sí señor Vente para acá Orochi Véngase Véngase mi vida Hoy es día de la amistad Lo voy a tratar bonito Hoy Nada de insultos Todo felicidad Todo mere que tenga Bueno Cuánto dura Primera kill Primera kill Eso significa que vamos a poder Resucitar alguno Mira Otro Orochi Otro Orochi Por allá Y tenemos el drag El drag que nos caracteriza Que caracteriza las jugadas Pero es una misión muy divertida Porque para mí Cazar los Orochi Es algo que me encanta Hay algo que me produzca más placer A ver A ver Uh Se va Doble kill Triple kill Y ese es un Siren Cuidado con ese Este si nos mata Este si nos calcina Este si es Una máquina A ver A ver si podemos Green page Y ahí viene alguien Hostil Bueno No tenemos nadie alrededor No tenemos nadie Ok Gordito Uy como saltas Salta gorditi Salta goldis Este si nos da De lo bueno Bueno Pero no es el que buscamos Salimos con nuestro Luchador A ver Se queda por allá Olvidado No queremos Problemas con ese No porque no podamos Contra él Porque simplemente No nos interesa Teresa No nos interesa Vamos por allá A ver De a poco a poco Que linda misión Esta eh Matar a los Matar a esos robots Que son un fastidio Hora de buscar Revenge Bueno Ese va a ir Por él Todos se van a ir En contra de mí Mira 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 ese pájaro Aquí estás pájaro Te buscaba yo Precisamente A ti A 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 Justo el titán Que buscaba Titan Slayer Perfecto Bueno vamos a ver Que sacó Espero que Eh Le echara mano A un robot A un orochito Un orochi Chochi Ah por aquí Ah un Hawk Que Perfecto Perfecto Justo te andaba buscando Hawk Que lástima Que gaste el No Me lo van a Me lo van a robar Bloom Mira Titan Slayer Ahí me pongo Mi Ese para Recuperar un poco De vida Y armas Ya voy por ti Muchachón Creo que me matan Un par de los robots Si creo que me matan Una buena cantidad Ajajaj Y bueno ya viene Un robot desconocido Que no se cual es Pero ahí le tengo Una sorpresa Bueno A ti no te busco Pero Ya que estas aquí Gracias Gracias por venir Gracias por venir Para darte todo mi amor Mi corazón Mi comprensión Y mi ternura Y quien eres tu Oh Justo Bueno Tu no eres el Que buscaba No eres un dragón Pero ya Que estas por aquí cerca Ya que estas por aquí cerca Nos vamos a ver Las carines Se lo regalamos Se lo regalamos a el Desperdiciamos nuestra Nuestra habilidad Pero no nos importa No nos interesa Que lo hayamos perdido Porque no es De los que buscamos No es de los que buscamos Eso dispárame 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 Ja 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 Ya te vi Ya te vi Ya te vi muchacho Un tanque A ver Tengo poca munición Para ir por ese Orochi Tengo poquita No lo busco al otro Si no ya Ya se hubiera Ah ja ja Bueno Vamos a repararme Un poquito Por aquí Vamos por ahí En 7 segundos Te matamos Muchacho 7 segundos Menos Tranquil No te queremos a ti Así que Alégrate Alégrate Pero es que Va a seguir Va a seguir Molestando Hasta que lo mate Ya no hay más Ya no salió más Que buena misión Yo lo voy a jugar De corrido Eso querías Eso buscaste Eso buscabas Muerte Ahora voy a sacar Un robot De los que necesito Corra Ah eso Perfecto Perfecto Venga Véngase Véngase Vamos por allá Véngase Quiero robot Space Edge Así que Véngase Véngase Por acá Vamos Orochi Venga Vamos 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 Venga Otro Orochi Triple kill Una maravilla Me encanta La gente La gente La gente me decía Oye Estas armas No sirven Para el titán Como me van a servir Si yo no las quiero Para matar titanes Para matar titanes Tengo mis robots Tengo cinco Cinco hermosos robots Que pueden matar A los titanes Claro Uno Enfocado A cada otro Por ejemplo El escorpión Puede matar Al muromex Lo hace Chillar Y al otro También Que es medio Dedicadito Al Charanga Changa Eso Ya Vente 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 Para acá Vente Y miren Y para este Tengo dos robots Para este Tengo dos robots Justo Bueno Aquí ya me va A calcinar Pero tranquilo Porque Bloom Bueno Hasta aquí llegué Con el titán Magnífico Para este robot Con cualquiera Con cualquiera Con cualquiera Pero vamos a probar Al Siren Ay Dios mío No podemos sacar Un robot Lo dejamos ahí Bueno Excelente 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 Misión Excelente Misión Amigos Recompensa Tuvimos a poquito De abrir la caja Maestro A muy poquito Que nos demoramos Hicimos muchísimo Daño Hicimos muchísimo Daño Quien era este Maestro Tres Pobrecito Quien era este Maestro Uno Pobrecito No hay Amigos No hay Amigos Mega Killer Creo que Si lo conozco A este No creo que Lo conozco Mega Killerito Si Pero Mega Killer No Bien Vamos a ver Cuántos Quantas Kill nos Nos contó Para ese 7 kills De 20 Perfecto Perfecto Unas 3 partidas Que juguemos más Podremos conseguir Llegar a ese A ese objetivo 7 kills Muy bien Perfecto 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 Señor Bueno vamos a A subir un poquito A titan Ya que está El descuento A mi coloso Amigo Doplechocho Uy pero todavía Me falta Me falta Un poquito más Y ya Ya lo consigo Porque necesito 39 Solo tengo 36 Necesito 4 de platino Y ya Bueno Hasta aquí El video Un abrazo A cada uno De ustedes A cada uno De ustedes Y Higgins Ya saben Que yo los quiero Con mi corazón Con siempre Trato de ofrecerles Contenido De calidad Que a veces No lo puedo conseguir Bueno se me hizo Un poquito Difícil Ponerlo de fe Del día sábado Pero Entiendan Que me sentí Un poquito Medio relegado Medio desanimado Debe ser Por la vacuna Que me puse Y Pero ya Lo tendrán Lo tendrán A las 8 Ya creo que Faltan ya Pocos minutos Después de una hora Podrán ver Fede jugando Todos contra todos Cosa que nunca Verán en su canal Feme Digamos Feme No Fede Cosa que nunca Verán en su canal Porque ya saben Que el muchachón No le gusta Jugar De ese estilo De juego Le gusta tener A quien 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 Lo asista Y quien Le brinde Apoyo O fuego De cobertura Entonces Me despido Me despido Siempre 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 Deseándoles Lo mejor Y Más que todo Que pasen En Tengan una tarde Con su familia Si no tienen novias No se pongan tristes Si se han peleado Con ellas Tampoco La vida La vida Del alfa Es más bonita Cuando no se tiene Conflictos con nadie En ese sentido ¿No? Y si la tienen Pues Felicitaciones Vayan y pasen Un momento Con ellas No se olviden De sus padres No se olviden De sus padres No pongan A sus novias Antes que sus padres Porque después Lo van a resentir Bueno Me despido De cada uno De ustedes Hasta la vista Babies ¡Gracias!